bienvenidos a este primer vídeo comentado de monster leyes en el cual realizaremos algunos combates pvp de la temporada actual puede que sean difíciles combates dado que el pvp ahora está infestado de monstruos avisales o de monstruos galácticos que en su momento eran demasiado fuertes también existen algunos ancestros de vez en cuando entonces el equipo que se usará es el siguiente que querubir cupil un día del el divino y frostbill las runas y reliquias para el que desee saber cuáles son las que se usan y bueno comenzamos con los combates vamos a reducir un poco la velocidad de g primer combate con la quina tú en el vida de demon slayer y otro querubir cupil combate bastante difícil de atacantes de los mismos elementos que esos nuestros todos los ataques serán débiles limpiar primero a la precisión porque se me falla un ataque en esto digamos que estoy aunque tengo tres usos de la lanza del destino puedo limpiar negativos primero será elvira negativos quise decir positivos negativos quise decir positivos eso si no me percaté le dio el turno primero antes de eliminar el efecto positivo entonces lo más conveniente es mejor usar el grupal de quemadura aunque no voy a quemar a nadie por la inmunidad a la tortura no voy a eliminar los efectos positivos no voy a eliminar los efectos positivos no voy a acelerar un poco el proceso la durad de valdamelter por 2 la muleta de amklerian la muleta de amklerian el escudo piropórico no voy a eliminar los efectos positivos bueno al menos esa es solo 1 pero para nadie agua, bueno a poner que quiere escupir las cluses en una vez que no Allow a tener que anunciar mucho daño que sabe que es un monstruo medio antigo eeeeh creo que lo más conveniente es cubrir a Flopsi no coloco la Mega Provocación dado que existe, berg Yup Ook esto es de nada sirve. Ahora con la Elvira si meto la mega provocación puede llegar a fusilarme al Frodo. Entonces dado que sólo puedo eliminar positivos de Ekinaptum, es el único que lo voy a hacer para que se muera. Voy a intentar meter una insolación para que más o menos falle aunque no creo ya que tiene precisión para hacer daño y eliminar los efectos positivos que existen. Muy bien, se murió el Teruikupi aunque hay que matarlo por una segunda vez. La esencia de Shorowina, primera carga de Ganon, segunda carga de Patronio. Se murió el Teruikupi, eso es bueno y ya sólo queda Elvira en Temón Slayer. Sí, se murió con las últimas cargas de la esencia de Shorowina. El primer combate gana. Normalmente no suele suceder esto de que se gane el combate de esta forma, que son muy difíciles en esta lida. Y eso que estamos sólo en el legendario 2. Si fuera el legendario 1 ya sería más complicado. Segundo combate... bueno, Fije difícil... Thor Hyman... Thor Hyman... Morgan Glasses, Guantel... Anteojos de Morgan... El Voltaic es el único que va a dar miedo... Y un Kanai Wan Wan que tiene el talento de Kiridar, el típico talento que te limpia negativos. Lo bueno es que él la ataca primero, por lo cual... Digamos que cualquier cosa que me meta puedo eliminarla con Uriel. A ver, ¿qué es lo que hace Thor Hyman? Para la balcantana de Hyman... Posesión... Pero... Esto es el beneficio. El beneficio de negativo. Ahora hay que tratar de matar a la mayor cantidad de monstruos posibles. Es... Lástima que ese Hyman tiene anticipación. Y ya por el combate anterior pude ver de que... La eliminación de efectos positivos del talento... Sucede después de que él le da el turno. Entonces... De nada sirve hacer tu turnos extra ahora. Drupal de Insolación... Eliminamos todos los positivos. Hacemos daño con la lanza. Máscara de Turo para aplicar una maldición. Estandarte de Flashero. Amuleto de Anglerian. Ahora con Frosty... Sería ideal unas Arenas Movedizas. Aunque el problema es el Kanai One. El primer ataque que hizo fue limpiar negativos. Por lo cual el segundo va a ser deshabilitar rasgos. Por lo cual de nada me sirve colocarme... La Mega Provocación. Entonces... Unas Arenas Movedizas era lo ideal. Aunque... Al menos hice daño. Ya que con el talento se limpian los efectos negativos antes de que llegue el turno. Por lo cual las torturas de nada sirve colocar. No me acabo. Se puso un daño doble. El problema es que ya no puedo... Limpiar hasta el siguiente turno. Está parado. Solo tiene shock y pesadillas. No son torturas muy fuertes. Si no me falla estaría bueno. Pero... Tampoco es de fiar mucho. Se poseyó a... Y al Kanai One One. Que recuerde... Ya no tiene talento de limpiar negativos. Asalto de Luz. Me hace mal un turno extra. El cual voy a aprovechar para limpiar todo lo que tenemos. Se murió el Kanai One One. Se activan las esencias de Shadow Winner. Limpiamos negativos. Matan de Luz. Erubicupid. Voltaic se muere en su propio turno. Esparada de Voltaic. Arma de Luz. Rampa de Luz. O la siguiente carga de la esencia de Shadow Winner. Y... Con esto ya se acabó el segundo combate. La verdad que de manera sencilla normalmente no suelen haber estos enemigos. Este tipo de combates han sido en el Legendario 2. Casi siempre están en las típicas defensas de Galvanus. Plomona. Igua. Y más de algún Taunt o Megatown. Que en este caso es el más reciente. Esta de Taunt con Megatown. ¿Cómo se llama? El de la Era Bizarre. Segundo combate. Este sí está más complicado. Un Serpentex con unas mutantes de Vita. Llegando casi a los 700.000 de vida. Y Uriel con más de 800.000 de vida. Lo combate sí está complicado. Pero vamos a comenzar. Ok. La tortura aleatoria que tiró Uriel en este caso fue... Putrefacción o Van... Bueno. Van o Putrefacción. Y Veneno. El Veneno es el de Serpentex. Yo no tuve tanta suerte con las torturas. No hay nada peligroso. A menos de este Van que tenga suerte y me quite el 25%. Que con este creo que es un... Y eso 15%. Entonces es un 40. O sea casi la mitad de la vida. Va a limpiar al S. Si le meto maldición Uriel lo va a limpiar. Entonces me guardo los ataques. Ahora con este... Mete la ceguera no sirve. Así que lo ideal... Me quito bastante. Ah... Me quito el escudo y encima vida. Ah... Metearle combustión al Uriel. Espero que ese Van no me afecte tanto. Intentar matar al Uriel lo más rápido. Aunque no creo... Uff... Está de vida. Bueno. No creo que llegue pero... Está de vida. Ay... Y falló la quemadura. Maldición en un minuto. Eso quita 15. Combustión quita 20. Y la insolación sin optar 15. 15, 30. En teoría... No, no, no se muere. Exacer 15, environ rojas. Y que el ser contra vecibida. Ja, ja, ja. Mete más torturas. Encima es una toxina que aumenta el daño 50%. Lo bueno es que Frostv es inmune a las torturas de por sí. Ahora Señor que se hace Creo que lo más conveniente Es la mega provocación Para proteger al lumiel De los ataques de Atom Más duro que una roca Ahora si tengo que limpiar Y No hay anticipación Por lo cual Matar al Uriel primero De esta forma Se va a morir solo con las esencias de Chalowina Aunque puede que yo también pierda Mi Uriel en el camino 124 mil Quito una esencia de Chalowina A monstruos de piedra Bueno esa no es mi No estaba tan arriba Se murió mi Uriel, regresa Se vuelven a activar las trancas de Chalowina Las esencias de Chalowina Perdón Se muere mi Uriel Por las simples cargas Es el peligro de las copas altas Muchas esencias de Chalowina Y mucho daño Insolación Creo que tengo una carga más Uy ya no tengo carga Puede que ese combate se pierda No tiene energía Ah Ataque especial Se combate está perdido Matar a Atom Si le dejo ataque solo de vida Puedo matar Si es todo lo contrario Entonces no Creo que ese combate está perdido Voy a intentar meterle ceguera Y nada más Porque no puedo hacerle daño O sea si puedo Pero muy poquito daño Que se le hace Ya perdí Lo bueno es que la arena La tormenta de arena Solo bloquea la perforación Como efecto positivo Por lo cual efecto Digamos de rasgo No lo bloquea Entonces Es el problema de las vidas Las esencias de Chalowina Están muy fuertes Encima si llevas tres monstruos Con esta esencia Son ¿Qué? 44.000 de daño neutro Cada pócima tiene dos cargas Y van tres monstruos Con una pócima En total serían seis cargas Por lo cual sería 44.000 por seis Si no estoy mal Serían ¿Qué? Ah Aquí pongo spot Bueno este señor Creo que está bajando Bueno Dejémosle a que robicopie el daño Pero como decía Son ¿Qué? 44.000 de daño Que causa una pócima Si no estoy mal Por seis Cuatro por ciento Son veinte Si lo ponemos Otro Serían Veinticuatro En total son Doscientos cuarenta mil Si miramos Con cuarenta mil de daño El otro pico Que sería cuatro mil En total son como Doscientos cuarenta y cinco mil De daño Si llevas tres pócimas Este combate no cuenta Así que solo voy a Acelerar uno de estos Para hacer espacio Y que no Cago Dos 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 Gratiosos cofres A pesar de que no dan casi nada Este debería ser el último combate Si es que nos sale un monstruo Un equipo para trollear o algo Bueno Combate un poco más sencillo Es cierto que dije que eran combates difíciles Pero no sé si es Porque como toda la gente Pero está en el legendario 1 Igualmente me suelo topar con runas SX o runas mutantes de nivel 10 Pero bueno ¿A qué se le va a hacer? Limpiamos de punta tributar que suele ser peligrosa Grupal La quemadura Hay anticipación Por lo cual no puedo hacer No puedo hacer turnos SX Falla la quemadura en el galvanus Que suele ser el más importante En que se muera primero Una lástima la verdad Si tengo suerte con la trampa De volcanics Si tengo suerte y sale toxinas Ese galvanus se muere en su propio turno Pero no creo tener tanta suerte Así que para tener un poco de poco Bueno tengo regeneración ya colocado Galvanus y Uriel normalmente suelen usar Como primer turno ataques de limpieza El problema es como Voy a meter la mega provocación Por si Uriel lleva el ataque de posesión Galvanus fijo Valdez Uy Ese manete manete Me fallo el caldo Hizo la limpieza Y hizo el grupal de limpieza También Ya se veía venir Este tipo de combo Normalmente si Uriel es el primero Ahí se Se murió Resucita Si Uriel es el primero Él es el que limpia Como Wesney En este caso fue Galvanus El que comenzó Él es el que limpia Y luego Uriel tiene que hacer otro ataque Normalmente eso es lo que sigue Ahí Este tío se vino sin pósimas Normalmente ir sin pósimas Es como ir A la guerra sin armas Técnicamente Si las pósimas dan una ventana Bueno Estos fueron los tres combates Del día de hoy Uy Bueno Pensé que iba a ser uno de siete Pero bueno Aprovecho para decir Si alguno desea Algún tipo de review Sobre algún monstruo En específico En este caso Supongamos que quieren La de Kerubicupi La puedo hacer Solo déjenla En los comentarios Y procederé A ver si hay alguna Interesante No solamente Lo haré Con aquellos monstruos Que tengo Aquellos que no Pues obviamente no Bien Entonces Eso es todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Y recuerda suscribirte Si no estás suscrito Pues nada Hasta la siguiente Chao